el mar de aral es un lago enorme es por eso que lo nombraron mar pero no se dejen engañar es de agua dulce no salada como los mares que conocemos aquí en méxico que por cierto este mar se encuentra lejísimos entre los desiertos de asia central y kazajistán y está solo a unos 50 metros sobre el nivel del mar el mar de aral es el cuarto lago más grande del mundo con 67 mil 300 kilómetros de superficie imaginen esto el mar era tan grande que si se pusiera en el centro de méxico cubriría un área entre guadalajara hidalgo estado en méxico y oaxaca y todos los demás estados que hay entre ellos sin embargo actividades humanas provocaron que este lago se hiciera cada vez más pequeño el agua se fue evaporando lo que ocasionó que los peces que vivían ahí se murieran poco a poco antes de que todo esto comenzara a suceder pescaban hasta 10 millones de toneladas de peces al año y las enfermedades y el cambio climático era mínimo en el año de 1960 se impulsó un enorme proyecto en unión soviética el cual era la realización de un canal de 500 kilómetros de longitud que tomaría un tercio del agua de los principales ríos que desembocaban en el mar de aral esto para usar toda esa agua en cultivos y producción de algodón los cálculos erróneos de los constructores y la poca eficiencia de la construcción causaron una deficiencia en el lago haciendo que la evaporación aumentara actualmente el mar de aral se dividió en dos cuerpos de agua el mar de aral del norte con 3.300 kilómetros de superficie y el mar de aral del sur con 3.800 kilómetros de superficie gracias a algunos programas que se han implementado de restauración ecológica en la región del mar de aral del norte regresó la pesca y la agricultura en la ciudad de aralsk pero no ha sido suficiente para poder mantener esta población pero no todo puede ser bueno ya que la propuesta de la restauración del mar de aral así encapié en que sólo se podía salvar uno de los dos cuerpos de agua dejando al lado el mar de aral del sur actualmente continúa perdiendo volumen y extensión ya que este cuerpo de agua se ha dado por perdido algunos proyectos que se han instalado principalmente tratan de evitar tormentas de arena y sal así como la colocación de plantas resistentes a la salinidad para reducir estas mismas tormentas de arena y sal y poder restaurar con un poco de vegetación este desierto que se alzó por culpa del mal manejo del humano como pueden ver fueron una serie de errores los que trajeron consigo este gran desastre medioambiental con nefastas consecuencias y todo esto ocasionado por la pérdida del agua la evaporación se aceleró ya que los lagos menos profundos son más fáciles de calentar el mar de aral no sólo disminuyó de tamaño sino que la evaporación hizo que aumentara la salinidad lo que causó la muerte de casi todos los peces el consumo humano se vio afectado amplios sectores de la población quedaron sin acceso al agua potable y la que quedó estaba altamente contaminada por los fertilizantes y los pesticidas utilizados en los cultivos de algodón los habitantes vieron como el mar se alejaba día a día los barcos quedaron varados en un desierto de arena salada todas estas consecuencias hicieron que el mar perdiera su capacidad de enraular el clima esto es que los inviernos se hicieron más fríos y los veranos se hicieron más calurosos las tormentas de polvo arrastraron sal a las comunidades lo cual trajo consecuencias para la salud enfermedades tales como el cáncer linfático de hígado y de garganta la anemia la bronquitis la tuberculosis y el asma se hicieron presentes más de la mitad de los niños murieron de enfermedades respiratorias debido a la sal y a los minerales existentes en el polvo que respiraban la sal y el polvo viajaron lejos alcanzando los cultivos y disminuyeron la productividad agrícola la sal también llegó a las cimas de las montañas lo que causó el derretimiento de los glaciares actualmente la recuperación del lago está en proceso sin embargo aún está lejos los expertos alertan de que la recuperación total sigue siendo muy difícil ya que persisten muchos de los factores que desencadenaron los desastres sin embargo aún es posible algo que siguen en However Canyon y veremos con los estudios están en presidentas dicen que te accusan T M ohm yyllastas y en todas las familias los que ya están llegando a las variables con mucho de que llegan en ella y le por la masa que solo te van a hacerse más rápido rápido se desinf 증명ia y